¡Ahí va la Faisa! ¡Vamos a las chicas! ¡Ahí va la Faisa! ¡Ahí va la Faisa! ¡Ahí va la Faisa! ¡Vamos a las chicas! ¡Ahí va la Faisa! 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 ¡Ahí va la Fais Puedes decir que no sigues del amor Que sepan que hasta el amor Encontramos también El lindo que pasaron Todas fue un actor